pero en el libro de santos en la época de brigham biong él dijo quiénes son los siete truenos porque cuando jose smith fue martirizado todos los apóstoles andaban regados por todos lados y entonces emitieron su voz los siete truenos los siete apóstoles que estaban que esos constituyen la mitad del quórum más uno y así se constituyen verdad para poder tomar decisiones en la iglesia la mitad más uno y ahí dice que los siete truenos es la voz de siete apóstoles que es el mínimo quórum para poder emitir lo que lo que va a ser la iglesia entonces no sabemos aquí sea ciencia cierta que estará pasando ahí pero por lo menos dos de ellos van a morir en breve no sí y entonces aquí podemos aplicar tal vez lo que dice el élder maconky que esos apóstoles van a declarar todo lo que va a pasar no después de lo que está diciendo aquí entonces esto viene así 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 hermanos así que el que llegó llegó verdad el que esté en los techos no baje y el que esté en el monte no regrese y hay de las que estén embarazadas específicamente a este tema no que sucederá los siete ángeles que que describe bruce r maconky o bueno él menciona siete ángeles tal cual lo menciona en en el apocalipsis podrían referirse a apóstoles vivientes así es exactamente entonces este y ahí hay ahí hay una concordancia muy bien definida pero si ustedes se van al libro de santos que es el tomo dos en la guía final como casi faltando un tercio para terminar en el índice ahí dice la voz de siete truenos y ahí va a explicar que los siete truenos es la mitad del cuórum más uno no entonces y ellos fueron los que tomaron la decisión de reorganizar la iglesia después de la muerte de jose smith bueno entonces dice que pasó con cuando hablaron los siete truenos cuando estaba clamando este ángel y cuando los siete trenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir quiénes si continuamos leyendo ok dice lo siguiente quieres poner lo que sigue para que lo vean a partir del versículo ocho dice y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y me toma el librito que está y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar ah espérame permíteme tantito permítame ese es el ocho verdad si entonces vamos a leer el versículo cuatro el cuatro dice lo siguiente y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribimos entonces quién es yo iba quién es yo el que iba a escribir Juan Juan exactamente y entonces dice que el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y qué dijo en el versículo seis qué pasó chava en el versículo seis dice y juró por el que vive para siempre jamás que ha creado el cielo y las cosas que hay en él y la tierra y las cosas que hay en ella y el mar y las cosas que hay en él que el tiempo no sería más qué juró juró que el tiempo no sería más y lo juró en el nombre del salvador fíjate que el tiempo no sería más trae una referencia seis a en alma cuarenta ocho pero lo que debemos entender es que el tiempo deja de existir como lo tenemos ahora sí el tiempo no será más entonces nosotros pensamos que eso iba a pasar yo por lo menos por muchos años pensé que eso sucedería cuando Jesucristo viniera en su segunda venida pero aquí con está declarándolo tajantemente el tiempo no sería más no y lo juró o sea está está muy afirmativo que las que el tiempo no sería más si quieren podemos buscar alma cuarenta ocho pero me parece que es el que dice que solo para el hombre está medido el tiempo pero a ver si lo buscamos si buscamos que hermano al varadejo alma cuarenta ocho sí aquí lo aquí lo tengo y dice lo siguiente dice ahora bien nada importa si hay más de una época señalada para que resuciten los hombres porque no todos mueren de una vez y eso no importa todo es como un día para Dios y solo para los hombres está medido el tiempo esta última parte no la forma en que el hombre mide el tiempo es la que va a dejar de ser exactamente entonces ya va a medirse el tiempo de otra manera ya va a medirse yo me imagino que de acuerdo a la esfera terrestre donde la iglesia la la tierra emigrará entonces yo presumo que debido a esta declaración a ese punto del séptimo ángel la tierra ya caminó hacia la posición del brazo de Orión donde es un reino terrestre donde pueda venir Jesucristo a reinar ¿no? entonces fíjense todo lo que vamos obteniendo pero si no ponemos atención podemos leerlo así nomás y luego se escucha una voz no yo cuando leo Apocalipsis no le entiendo nada y cuando leemos a Juan que dice el libro más sencillo de entender es Apocalipsis entonces fíjense bien entonces cuando él comience a tocar la trompeta dice en el 7 chava ¿qué dice? dice lo siguiente dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas o sea ya todo va a salir a luz ahí va a quedar revelado todo y todo y todo los terrestres que se quieran arrepentir ahí pueden hacerlo y si no se van a ir muriendo a pedazos sí porque precisamente si nos vamos a la referencia de misterio ahí en las escrituras ¿qué decías Chavita? nos lleva a misterios de Dios a la guía de estudio de las escrituras y los misterios de Dios de acuerdo con la guía de estudio de las escrituras es lo siguiente dice dice los misterios de Dios son verdades espirituales que se van a conocer solamente por medio de la revelación Dios revela sus misterios a los que son obedientes entonces cuando estamos hablando de que Dios ha de revelar estas cosas está hablando de las verdades espirituales que se les van a dar cuando se toque esta trompeta ¿no? y ya lo está anunciando el presidente ven el presidente Nelson dice él quiere hablar contigo y tiene una revelación para ti fíjate o sea está interesante que la profecía dice que va a pasar eso los misterios se revelan y el presidente Nelson insiste y insiste que él quiere hablar con nosotros y que tiene una revelación para nosotros y nosotros pensamos ¿quién sabe qué? ¿quién sabe qué pensamos? pero ahí está es una oportunidad como ninguna y otra vez no es una coincidencia estamos aquí como parte del plan divino ustedes y yo estamos aquí por eso entonces es importante ubicarnos ese es el propósito de todos los que hemos dicho de todo lo que se ha hablado ubiquémonos hermanos estamos con el ángel que no trae trompeta y pronto llegarán los demás y le calculamos que el templo estará más o menos por el tercer cuarto ángel el templo del lago salado y ya podrá aguantar todos los demás ángeles ¿no? entonces más o menos y después del tres que empiece la guerra contra Jerusalén también son tres años y medio entonces divide exactamente el cuarto ángel a la mitad del cuarto ángel se divide en dos periodos de tres años y medio que pues es un indicador de la resurrección del salvador de tres años